Buenas chavales, aquí Lord Gamer y hoy os traigo Star Deus, un juego que ya habíamos probado hace unos meses en su versión demo y ha salido hoy en Steam en Early Access y nada, vamos a darle, vamos a empezar una partida nueva a ver que tal es el juego escenario nave destruida, generador de historia, equilibrado nombre de la nave, estrella de la muerte, semilla de partida, estos modificadores dificultad relajada vamos a poner dificultad relajada porque porque como es la primera partida y algo más desactivar combate seguramente perdamos en la primera partida muerte permanente, sin recarga lo vamos a quitar y con pausa vale, así así vamos a ponerlo así y iniciar partida espero que haya un mini tutorial porque ya no me acuerdo como se puede no me acuerdo cómo se puede Vale Parece que alguien ha conseguido sobrevivir No deberíamos perder de vista estos colonos Sobrevivirán durante más tiempo si reparamos Y reubicamos A esta zona algunas de las instalaciones Hay 762 supervivientes más Hibernando en la matriz de éstasis Pero estos sistemas de soporte vital Se volverán inestables si no restablecemos la electricidad Las cápsulas averiadas harán que sus inquilinos Desperden prematuramente Tenemos que reconstruir el ecosistema de la zona Para reducir las bajas al mínimo Si construimos los controles del puente Y unos propulsores Podemos viajar hasta algunos planetas cercanos Y usar este transbordador Para iniciar expediciones mineras Eso nos permitirá desarrollar una fuente de recursos Que podremos procesar para producir materiales esenciales Para la reconstrucción de la NAC Que es tomar el curso intensivo Si esta es la primera vez que se carga tu conciencia Te lo recomiendo encarecidamente Sí Crearé indicadores visuales Para que te sea más sencillo Síguelo si no sabes qué hacer Puedes hacer clic y arrastrar Este cuadro de diálogo Para moverlo El cursor dura unos 15 minutos Empecemos El curso dura unos 15 minutos Empecemos Vale 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 Pausar 1, 2 y 3 Velocidad Vale Debajo de los controles de tiempo Hay botones para cambiar la vista De vista que muestran Para cambiar de vista Que muestran información útil Sobre el estado de la nave Proba activar O desactivar Algunas vistas También puedes usar las teclas F1 F10 Red eléctrica Oxígeno 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 Aislamiento Hermeticidad Ser desconocidos Toreas disponibles Salas Secciones Dificultad con la caminar Planificación Bueno Tenemos aquí algunos Vieto Investigación De momento nada Tenemos aquí algunas Funciones Vale Debajo de los controles de las vistas Hay una lista con notificaciones Sobre los eventos Te miraré Una notificación de prueba Cuando tengas todo listo Cierra la notificación para continuar Mantén pulsado para cerrar Cuando un objeto active un evento Puedes hacer Clic en su icono Para centrar la vista en él Voy a generar un evento relacionado con una batería Haz clic en el icono del evento Para seleccionar la batería Los objetos seleccionados tendrán un contorno verde Y el panel de información aparecerá en la parte superior izquierda Selecciona el ordenador de a bordo con clic Si no lo encuentras Pusa C para centrar la cámara en él Si pulsas C cuando el ordenador de a bordo esté seleccionada La cámara se centra en toda la nave Vale Ya tengo el ordenador de a bordo Si hay más de un objeto en el mismo sitio Haz clic en la ubicación varias veces para verlos todos Vuelvo a hacer clic en el ordenador de a bordo Y seleccionas el suelo que hay debajo Cuando selecciones capas inferiores Podrás ver a través de los objetos que hay en las superiores Vale La mayoría de nuestros bancos de datos se perdieron en el impacto Tendremos que recuperar los planos perdidos Haz clic en el botón de la vista de investigación Para abrir el árbol de investigación Vale Este es el árbol de investigación Al igual que con la vista principal puedes moverte por él Por él Y alejar O acercar la cámara Uff Aquí hay un montón Cada tecnología tiene sus propios requisitos de electricidad, memoria y almacenamiento Pasa el ratón por encima de los iconos de un cuadro de investigación Para ver descripciones detalladas de los planos que se desbloquearán Energía Vale Para continuar inicio la investigación energía ¿Qué más investigaciones hay por aquí? Tecnología Viajes espaciales Construcción Biotecnología Ciencia Teletransportador Vale Para continuar inicio la investigación energía Vamos a investigar A investigar A medida que investigues tecnologías nuevas se llenará el almacenamiento de investigación Tendrás que añadir más mándulos de memoria y de disco para seguir investigando Usa Para cerrar el árbol de investigación Siguiente Necesitaremos materiales básicos tanto para construir como para generar electricidad Usa botón izquierdo del ratón para seleccionar una pared o suelo y haz clic en Para abrir un menú y ordenar la reconstrucción Y, ¡hájá! Y, ¡hájá! Y, ¡hájá! Y, ¡hájá! Un rectángulo de 3x3 Vale, es importante reparar los daños en las zonas que usaremos No puedas usar dispositivos dañados ni construir objetos sobre los suelos que lo estén Además el oxígeno se invitará por las estructuras dañadas Haz el botón secundario, cambia herramientas reparar y ordena reparaciones Cuando la herramienta reparar esté activo, los objetos dañados aparecerán resaltados Si no encuentras objetos dañados cerca, aleja la vista y echa un vistazo He detectado algo que podemos reparar y reubicar la zona de supervivientes Cápsula para dormir Repara el objeto, seleccionalo y usa reubicar Para seleccionar el objeto debes estar en modo selección libre Cápsula para dormir ¡Gracias! 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 preparar esto viene viene a la zona de supervivientes es aquí vamos a ponerla aquí la reubicación está en curso esperemos a que termine la investigación de energía acelerar el tiempo para que termine antes una investigación avanzará mientras el tiempo esté en pausa no voy a acelerar el tiempo está en el 98% vale reactor de materia para empezar a generar electricidad construye un reactor de materia para empezar a generar electricidad para empezar a generar electricidad podemos rotar el objeto esto que cojones es parecen drones kerneldot alfaguare isaac 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 Vale, este es el robot de construcción. Solo tenemos uno. Vale, de momento el tutorial es bastante asequible. Nos va guiando bastante bien. Vale, siguiente. Se ha construido el reactor de materia, pero tenemos que conectarlo a la red. Construye un conector. Coloca el conector al alcance del reactor de materia, la batería y el ordenador de a bordo. Aquí. 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 Puedes usar la vista de la red eléctrica para buscar dispositivos desconectados y ver el flujo de energía y la cantidad de energía producida y consumida. Desactiva la vista de la red eléctrica para continuar. Si no hay nada más seleccionado, la vista se cerrará. Esto produce 20 kW. Vale. Para empezar a producir electricidad hay que configurar el reactor para que queme algún material básico. Selecciona el reactor y haz clic en el icono de aviso que indica que no se ha configurado ningún combustible. Luego selecciona el tipo de combustible. Recomiendo las láminas de acero que se queman de forma eficiente y son fáciles de conseguir. Vale. Se ha proporcionado combustible al reactor y ahora produce electricidad. Tus trabajadores también necesitan energía. Usa la búsqueda rápida para encontrar el plano de la estación de carga. Vale. Lo puedo hacer. Así. Lo mismo. Vale. Aquí mismo. Así. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora, conecta a la estación de carga con el conector. ¿Vale? ¡Suscríbete al canal! 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 Vale, investigación completa. Tecnología, se han desbloqueado los planos nuevos. Pura, cable de cobre, transistor, estación de reparación, unidad de almacenamiento. Energía avanzada, cabestrante, ¿dónde está? Cabestrante, añadir a la cola. Vale, tenemos que asegurar el camino a la raíz de extasas. Y eso es... Matrix de éxtasis, es esto. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Presurizar la zona. Vale, esto lo vamos a hacer en el próximo episodio. Lo de presurizar la zona. Bueno, yo creo que sí, lo vamos a dejar aquí. En el próximo continuamos. Espero que os haya gustado el vídeo. Y si os ha gustado, ya sabéis, ya nos veremos en los siguientes. Un saludo. Chau. 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 Chau.